Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar páginas web o aplicaciones que tenemos asociadas a nuestra cuenta de Gmail. Si en algún momento le hemos permitido el acceso y a la que queremos quitárselo, vamos a ver cómo se hace, es muy fácil. En primer lugar, entramos a cualquier buscador y vamos a poner esta URL, myaccount.google.com. Una vez que buscamos esta URL, os pedirá que inicie sesión en vuestra cuenta de Google, que es vuestra cuenta de Gmail, y vais arriba para la parte de seguridad. Este menú se puede desplazar, por lo que si no veis la parte de seguridad, simplemente lo desplazáis hacia la derecha, pulsáis encima, bajáis un poco, y aquí aparece tus conexiones con aplicaciones y servicios de terceros. Vamos a darle a ver todas las conexiones, y a continuación aquí aparecerá una lista con todas ellas, y los que queráis eliminar, simplemente pulsando encima y dándole a la última opción, que es la de eliminar. Pulsamos y la le damos a confirmar para eliminarla, y así quitaremos el acceso de esta aplicación o web de terceros de nuestra cuenta de Gmail. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.